Zacatlán no es sólo la cabecera municipal, alberga dentro de sus comunidades y juntas auxiliares lugares únicos, tradicionales e históricos, como lo son los lavaderos comunitarios de Atzingo. De acuerdo a datos históricos, estos contemplan más de 100 años. Doña Inés, habitante de esta Junta Auxiliar, nos platica al respecto. Lo que va mejorando es bueno. De otros lados viene de San Pedro, de Ayotla también vienen a lavar aquí, de la cumbre, hasta de Xonacatla, porque también se les acabó su agua. Y aquí, en este lugarcito, no alcanzaban los lavaderos antes. Traíamos las bateas y lavábamos en bateas. Pero entonces era todo el pueblo, no teníamos agua como ahorita aquí ya tenemos la potable, porque el agua es libre. Y si la metemos a los tubos, ya no es libre. Y no sabemos ni en qué la van a ocupar más para allá. Entonces ahorita aquí son libres de venir a lavar y son libres de llegar y decir, voy a pasar a traer tantita agua. Cada 3 de mayo, los habitantes realizan un ritual agradeciendo a la tierra y a los elementos naturales por brindar el agua que fluye en el manantial. Sí, y esta agüita se ha cuidado, pero se le hace su ritual cada año, 3 de mayo, a las 7 de la noche. Que son regalitos que se le van dando a la agüita, porque como hay duendes, ellos son los que cuidan el agua. Y esa es una historia muy bonita, nomás que nosotros los que ya somos de edad, la sabemos. Si nosotros dejamos sin hacer el ritual aquí en los en el depósito aquí arribita, en el manantial, pues hasta ahorita nunca se nos ha secado el agua. El ritual primero lo hacían sus abuelitos de mi mamá, después su mamá de mi mamá, después ella y ahorita una hermana. Sí, va de manos en manos. Sí, pero es bueno todo eso, si usted le regala la tierra, pues ella nos da más agua. Y es que a pesar de los años, las historias y leyendas siguen presentes en el en este lugar. Sí, era un árbol hueco grandote y subía hasta arriba en hueco, pero se fue secando y se fue cayendo a cachos. Pero la curia de nosotros no fue que se guardara un buen trozo y yo ahorita ahí seguiría siendo la casa de la Llorona. La Llorona sigue. Apenas allí enfrente de aquella casa. Iban unos muchachos para arriba, ahí los tumbó. Se escucha bien como antes se jalaba el agua por la mano, no con cacerola, con la mano. Pero aquí, aquí nuestro pueblo tiene una historia muy bonita. Sus duendes, si ustedes los quieren ver un día, sí pueden venir en la noche. Es por ello que te invitamos a visitar Zacatlán, no solo por su emblemático zócalo, sino también sus comunidades y juntas auxiliares, así como a sus habitantes. En cámara Juan José Pérez Becerra, Sandra Domínguez, Plataformas Digitales. Plataformas Digitales